ok despacio 1 estrella despacio despacio así como viene la carmen así despacio ya puede correr 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 corran 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 aquí está llévenlas vamos a ver la acción la leche y maria y maria y maria y maria que anda no juego no en el pelo creo que la en la cuanta le dieron ahora si me quedé quieta y no me dieron a mi no me picaron allá con tortuguitas están aprovechando salven a la gente bueno hombre vamos quien va a grabar cuando uno corre peor le va a grabar o si me hicieron comer tierra quien quiere ir con los hombres a ver a mi si si ya me picaron si me picaron me picó en la cara cama hoy si me dolió porque hoy si me picaron si traía trabada hoy si traía trabada yo hoy si me picaron yo hoy si me picaron a ver vamos chicos ustedes pueden cama 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 miren cama camarón miren esperamos ay no cállense cállense vamos chicos vamos vamos chicos chicos vamos vamos chicos venite para acá ahí van todas las víctimas de camarón te picaron te picaron mira a mi mira mi cara es que así venía yo me agarraron por detrás vamos chicos miren miren no por favor no no sabes que yo voy a ver antes y que los picholes van a mover si no van a ir huyendo para que que vean a mi no me detiene eso si ponganse eso no no nada le salieron corriendo ay la lleva camarón la camila la camila la camila acuéntase acuéntase camila 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 la cabeza ¡Hilo! 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 ¡Una limpia, una limpia! Estaba potente. Pero me gustó más de ustedes. Creía bastante. Sí. Estuve chistoso, estuve chistoso. Sí, pero aquel día me picaron ocho y no me hicieron llorar. Tío. Estaban como a tres kilómetros. Fueron los primeros que querían correr antes de nosotros. Miren, miren, miren. El chuzo, el chuzo. ¿Dónde anda? El que tiene, el chuzo. El chuzo, tiene chuzo. El chuzo. Sí. Más miedo que pican, porque a mí solo una me picó. Vamos, Valiente, otra vez, pues. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dice a mí? Vaya, Jensi, vamos. La mexicana, ya por la sede iba la mexicana. Vamos, chicos. Oiga, oiga. Tranquila. ¡Ah! A ver ahí. ¡Miedo, miedo, otra cosa! ¡Pero esto no! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Sí, a mí igual está. Es que están bravos. Cuando está así, mucho las estamos molestando. Me voy a poner a tocar en mi teléfono. ¡Miren cómo me quedó! ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Están enojados! Tengo miedo. Voy a salir detrás de todo yo, quizás. Voy a salir antes. Voy a salir antes, yo quizás, porque me van a picar. Ahí anda una, Fatima. Es que como anda lesión. No se mueva, para que no le pique. Vamos, vamos, vamos. ¡Mira! 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 También están bien, folks. Huelca hasta arriba. Sí, también enojada. ¡Mira! 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 A ver, venga, don Winx! ¿ется ya? Hay rupe. ¡Ay! ¡Mira! 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 Huelca! ¡Mira! todas venían todas trae bastante a Yancy, a Yancy, a Yancy Yancy, Yancy, Yancy Yancy, lleva un montón Yancy vamos, salve Yancy, salve Yancy el amor, el amor salve Yancy, salve salve Yancy no, porque voy a decir que no correr así, me bajé las dos, me picaron solo en la nariz es que ellos la cara buscan siempre en esos casos es corra por su vida y yo corrí por la mía, miren, vengo limpio pero casi nos gustan pero miren, yo escuché escuché yo y la cubro así y se va y yo la cubro así cama, pero cuando les pegó el diablo se escuchó así vámonos pues, vámonos Carmen tenemos que ir a los cholos es que no te digo que no no, que tenemos que ir a los cholos ay Camilita pero después nos vamos a meter a la piscina vamos a andar ready vamos ay no, mire cama cama mire todos aquellos no, ve yo voy a grabar si yo voy siempre ahí ahí me usted usted cuando usted de ahí se queda cama y andan cama ya ay cama me picó a la Camila salve a la Camila yo te salvo Camila Camila Corrente Camila Corrente guerra de tierra animal ay 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 salve a la Katie ay ay aquí anda ay ay están buenas las a ver vamos vamos chicos vamos esto está potente vamos chicos esta si fue como estuvo la experiencia sin igual como estamos pues que tal estuvo la experiencia no no la traes el Diablo la chica ay salvemos Diablo te salvamos vení diablo vení diablo salveno al Diablo salveno al Diablo ay salvenlo vamos allá salveno al Diablo salveno al Diablo mira 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 Vamos chicos Esto es todo emocionante Y como anda listo por si le llegan algunas Es que usted tiene carne Como no le van a querer llegar ahí Dos metros Salve a Paterna Salve a Paterna Salve a Paterna Tu amigo Heidi Salven a Cama Salven a Cama Vaya quien graba Vaya pues Bastante Yo no me he echado Pero si las huyentas dicen Mi Ayanza y mi respeto para usted Es una verdadera guerrera Ni la de la plaga Cama Dios guarde Ni la bicha Mi respeto Algún día voy a ser guerrera Pero hoy si me hicieron llorar Hoy si me hicieron llorar porque las narizas Vamos chicas Uy Carmen anda como 20 en la cabeza Carmen Agárrame la cámara Carmen te salvo Agárrame la cámara 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 Gracias.